Bien chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tengo un reto especial con un youtuber mexicano No sé si lo conocerán, se llama Voice16 Hemos planteado este reto tanto como para ustedes, mis suscriptores Y también para sus suscriptores de él Que también él va a subir un video en su canal haciendo este reto Vamos a recopilar el tiro libre de Messi Ante Estados Unidos en la Copa América Centenario Aquí en la parte de la descripción también le voy a estar dejando El link del video que va a salir en su canal de Voice O Adrián como lo conozca Aquí en la parte de atrás como verán tenemos la barrera El arco que va a ser la barrera Y en esa esquina que está en la parte de allá Vamos a tener que colocar el balón Acá ya tenemos tres balones Vamos a hacer un reto muy divertido de tiro libre Recopilación de un tiro libre Vamos a tener solamente 10 intentos Por parte mía y por parte de Voice Para ver quién es que logra completar este reto Así que chicos Sin nada más que decirles No olviden suscribirse, dejar tu like Activar la campanita de notificaciones También no se olviden Seguirme en mis redes sociales Que estarán apareciendo en la parte de la descripción Aquí abajo Al igual que el video en el canal de Voice No olviden suscribirse también al canal de él Reventar este video de botón de like Si es que le gusta Así que chicos, hoy nos vemos en un nuevo video Bien chicos Aquí vamos a comenzar con el reto Aquí tenemos los tres primeros balones que vamos a patear Ya como les dije solamente son 10 tiros Los que vamos a tener de intento Para poder clavarla en el ángulo que está allá En el lado donde estaba el portero Howard Si no me equivoco Y también vamos a tener este arco como barrera Para así simular lo que era la barrera estadounidense Ya ustedes saben que esa barrera estadounidense Son jugadores muy altos Así que vamos a intentar hacer pasar el balón Y que quede clavado en el ángulo Así que chicos No olviden suscribirse Dejar su like Reventar Reventar el botón de like Para este video si es que les gustó Y ya saben que tienen que seguir Al canal de Voice también Así que vamos a comenzar con el reto ¡Messi por afuera sueña con el gol! ¡Messi al arco! ¡Gol! ¡Estados Unidos cero! ¡Viva el soccer! ¡Messi al arco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué tal? Pareció el sentido libre. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal?